que los guardias kenianos y van a llegar mil más que van a estar en la frontera supuestamente que los guardias kenianos no van a permitir la extradición de haitiano hacia Haití usted entendiendo por donde va la vuelta como a la vaina los guardias kenianos no van a permitir tienen orden de no permitir deportaciones hacia Haití si pueden entrar hacia República Dominicana por el que quiera pero nadie puede entrar para atrás atención país se abre la tierra con esta llamada que ha hecho este hombre que puso a temblar palacio gran poder de Dios señores esta llamada que un fiel redente seguidor hizo el programa el nombre es Alazano Calderón que filtró unas informaciones escalofriante donde se ejecutará el plan de las tropas kenianas en la frontera dominico-haitiana cual es una de las misiones especiales y por qué me llamó la atención esta llamada esta filtración que ha hecho este hombre porque los kenianos tienen una misión hay un acuerdo de inmunidad que todo el todo el que el keniano todo el que las tropas kenianas maten no será juzgado en Haití los militares o migración dominicana se apreste para mandarlo para Haití los kenianos lo van a frenar y si los kenianos se llevan a cualquier militar dominicano no podrá ser juzgado aquí a mí me llega la información de que los policías kenianos de los 400 que llegaron hay 200 en la frontera dominicana apuntado en lugares estratégicos de la frontera yo dije en tu programa y lo dije en un programa televisivo aquí en Estados Unidos que el presidente se había reunido de emergencia con cinco generales dentro de ello un general de la policía y ahí nadie pudo entrar a un celular nadie pudo ahí revisaron todo lo que se habló ahí supuestamente nada más lo sabía el presidente pero ya lo saben miles de personas y con miles en el programa han corroborado que yo lo que yo dije que se reunieron con cinco generales de esto oye esto es grave lo que yo te estoy diciendo el gol lo debería levantarse hay coin hay coin corran levántenle el oído a este hombre hay cuatro que sacaron su familia del país están entre Francia Canadá y Estados Unidos levanta el oído que hay problema levanta el oído que hay problema levanta el oído levanta el oído que hay problema levanta el oído pero hay una fuente que dice que los guardias kenianos y van a llegar mil más que van a estar en la frontera supuestamente que los guardias kenianos no van a permitir la extradición de haitiano hacia Haití usted entendiendo por donde va la vuelta como a la vaina los guardias kenianos no van a permitir tienen orden de no permitir deportaciones hacia Haití si pueden entrar hacia República Dominicana todo el que quiera pero nadie puede entrar para atrás entendiste pero ahora te voy a dar el puente hay un barco que va a partir para República Dominicana llenos de maquinaria minera de Estados Unidos estaba anclado debe de estar ahí todavía no sé en Newark en el puerto de Newark y yo lo vi con dirección a República Dominicana que es donde sale todo porque si ustedes no lo están viendo los barcos que van para Haití se registran en República Dominicana y eso es de año esto no es de ahora o sea un barco no va directo a Haití que no sea de Francia a Canadá algo militar que te dice eso que las armas que aparecieron en República Dominicana supuesta y alegadamente según voces alboreras llegaron a República Dominicana primero y que no eran gente de de Colombia habló mentira se dicen que eran un millón setecientas mil armas y que en República Dominicana se quedaron con setecientas mil armas supuesta y alegadamente para los que llevan anotaciones de ti es eso están apotados en la frontera nosotros que tenemos un peligro serio pero feo tú sabes por qué porque todo el mundo está contento que los guardias kenianos que son tú mismo has dicho las preparaciones de ellos yo sé la táctica de ellos la preparación pero ellos no son robots las balas ni se devuelven ni doblan manito es que ellos no están para defender a la República Dominicana manito no 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 oye por dónde voy cuando se trata de que barbecue es un pueblo bandido es un pueblo desgraciado a esa gente le importa morirse de hecho ya ellos están muertos los haitianos todos dicen están muertos allí en Haití sin la secuencia y no lo saben ¿qué está sucediendo? tú sabes cuál es el miedo que hay militares que me están escuchando y saben que yo estoy diciendo la verdad y que estoy hablando con fundamento el miedo no es que los guardias kenianos estén apotados en la frontera y si se da el grito de guerra abierta la frontera ¿vamos a estar en guerra con Haití? no los guardias de nosotros no están en guerra con nadie pero cuál es el problema ¿a dónde quiero llegar? la revista se hizo una investigación y no puedo decir los nombres de cuatro personas que hicieron la investigación en todo el área de la frontera el fin de semana pasado y con táctica se dieron cuenta y corroboraron a través de lo que yo dije en tu programa hicieron eso gracias a tu programa que hay fusiles que le encontraron dos tiros y hay fusiles encontraron más de 20 fusiles guardias oficiales que los fusiles no funcionan no pasan de infección y con eso es que ellos pretenden defender la patria y hubo un teniente un primer teniente que dijo tenía ocho tiros en el fusil y dijo que él tiene que comprar su tiro porque no hay tiro y que él tiene más de seis meses que viene y que le están dando cargadores a militares especializados en punto por si hay una infección o lo que sea de una averiguación y tienen que devolver esos cargadores pero donde te han enseñado a ti y te han mostrado el gobierno dominicano sea cual haya sido el gobierno un lanzallamas donde tenemos misiles que tumban aviones arma metralladora misilera para tumbar aviones donde tenemos nosotros antiaérea antitanquero no tenemos arma el gobierno de nosotros no tiene arma los gobiernos no tenemos alma en república dominicana no tenemos alma si los kenianos deciden o los haitianos invadir la república dominicana no hay forma de defender los dominicanos porque lo primero que hicieron fue de salvar a los dominicanos y los tontos entregaron su alma de fuego todo fue un plan bien ocultado y la invasión va y si hay una estampida de haitianos cobriéndole a lo que está sucediendo en Haití lo van a matar todito lo van a mandar a metrallar con que lo van a metrallar enseñándole los fusiles con eso vamos a detener la frontera y en este fin de semana república dominicana entraron más de mil haitianos más de mil haitianos yo no voy a decir supuestamente porque es verdad que entraron y el dominicano no quiere despertar no quiere entender nosotros le estamos diciendo esto no ha inventado dominicano el dominicano tem teteo como digo alguien tem bachata tem bailadera tem droga está en lo que lo enseñó el PLD el dominicano está en lo que lo enseñó el PLD yo lo lamento por la gente de la frontera porque un día de esto van a amanecer y ellos ya no van a insistir porque le han dado amenaza por todos los lados porque tenemos un mercado nosotros nuestro primer socio comercial es Haití y ya no debió hacerlo nosotros debimos cerrar desbaratar ese mercado y no negociar con los haitianos pero no hay siete familias que son los dueños de eso y ahí entran millones de haitianos como perros por su casa y los haitianos buscándose y los militares buscándose y todo el mundo buscándose y los cónsul ladrones delincuentes traicioneros a la patria no hay un cónsul que haya puesto en Haití que no haya traicionado a la patria no hay uno que no haya traicionado a la patria y esto es todo el mundo buscándose ese dinero ese país está manga por hombro buscándose su cuarto manga por hombro su fifth y su para MB